bienvenidos a keans hoy vamos a aprender a configurar este espectacular bombillo led rgb y musical también conoceremos todas las funciones cuando adquirimos este producto lo que vamos a obtener es lo siguiente el control y lo más importante nuestro bombillo si se puede conectar a la toma esa de rosquitas puede ser allá en la pared o en una toma como estas este es un bombillo led rgb o sea alumbra varios colores y también podemos conectarlo por vía bluetooth a nuestro móvil para colocar esa excelente música para hacer una fiesta en casa pues con luces y con música que hace este dispositivo además es muy muy económico y ahorita que se viene la época decembrina es un producto espectacular para que se lo lleven inmediatamente vamos a hacer la conexión voy a conectarlo en esta toma observen la rosquita vamos a enroscarlo y haya sonado un pitico el cual nos indica que el bluetooth está activado este dispositivo lo podemos manipular con el control que trae de fábrica vamos a retirarle este plástico que es lo que le impide que se desgaste la batería que tenemos acá adentro la referencia de esa pila es una cr1220 o sea esta en caso de que ustedes compren este producto y no la incluya pues la pueden comprar una ferretería un almacén de tecnología es muy económica también suele pasar que cuando compren ese producto si trae la batería pero está desgastada entonces hay que adquirir otra vamos a pagar algunas luces que encontramos acá atrás para que podamos observar un poco mejor lo que alumbra nuestro bombillo muy bien hemos dejado el foco de arriba prendido para que podamos observar pues acá nuestro control encontramos acá dos botones uno para subir el brillo y el otro para bajarle vamos a bajarlo para que observen ustedes ahí se ha bajado mire está poquito el brillo vamos a aumentarlo al máximo y ese sería vea uff alumbra bastante bien ahora vamos a presionar off ahí se ha apagado si ven el brillo del foco de arriba bueno ahí está vamos a prenderlo con on y listo haya aprendido nuestro bombillo vamos a ver los diferentes colores que vamos a encontrar por acá empecemos con este con el rojo bueno y ahí está el rojo sin embargo en el vídeo yo observo que no es el rojo que yo estoy viendo acá en realidad voy a acercarlo a ver si trato de ver no es que en el vídeo se ve como si fuera no sé un rojo pálido naranja y en realidad se ve un rojo bien vacancito pero bueno ahí se asemeja vamos a cambiarlo ahora en verde y vean vean esa preciosura vean esto está vacancito vamos a seguir con el siguiente el azul ahí está vean esto vean uy si lo acerco y vean se ve mucho mejor excelente el w es el blanco que el que teníamos inicialmente sigamos mirando los otros muy bacano este color ahí está el otro parecido al azul murado naranja es como un azul otra vez murado aunque estos dos son iguales estos dos también me parecieron iguales acá vamos a ver un naranja estos dos también son como iguales esos tres se parecen demasiado cambia un poquito como la intensidad y por último vamos a encontrar este el fucsia muy bien acá pues vamos a encontrar unos botones para adelantar y atrazar música eso lo vamos a ver a continuación vamos a presionar ahora flash y observemos ahí va cambiando de color ahí amarillo hay como un azul todo chévere fucsia bueno este es el modo flash vamos a ver strobe y vean ahí se va cambiando de colores más rápidos y hermosura que bacanería vamos a ver el otro modo que es padre y miren se demora un poquito más el color se quita muy bacano y encontramos el último que dice smooth vamos a ver vamos a presionarlo miren ahí se quedan amarillo se está demorando cambio a verde o sea que se demora un poquito en cada color para que lo observemos con más detalle y esos son los colores que encontramos acá con el manejo del control ahora vamos a ir a nuestro celular para activar el bluetooth vamos a buscar la opción de dispositivos disponibles esta sería la referencia de nuestro bombillo está emparejando vamos a chulear y emparejar escucharon ese sonido quiere decir que ya hicimos la vinculación ha sido un éxito y nos dice conectado para audio de medios para reproducir cualquier sonido desde nuestro móvil vamos a irnos a un reproductor de música vamos a ver ahí ya está sonando lo va a subir todo el volumen voy a bajar el volumen desde el control presionó este y lo dejo presionado bueno no sé si se escuchó porque tenía la música todo volumen con este lo dejo presionado y lo que va a hacer es bajar el volumen ahí está y lo bajado totalmente y con este otro donde está v más si lo dejo presionado ahí se va a subir de nuevo el volumen voy a dejar un volumen en el cual me puedan escuchar mi voz bueno yo creo que ahí me escuchan si yo solo presionó una vez voy a presionarlo una vez me cambia de una de canción voy a presionarlo de nuevo solamente una vez ahí está me puedo devolver claro que sí solamente lo presionó una vez y se devuelve voy a presionar pausa ahí se ha pausado o sea que tenemos el mando del control de música acá también podemos reproducir desde youtube entonces nos vamos a youtube vamos a reproducir este vídeo que es el vídeo de nuestro canal si no se lo han visto vea cómo conectar una tira de luz neón vamos a darle a cada pausa y vea pausó reproductor de youtube despausó y listo ahí sigue hablando ahora vamos a cambiar de vídeo a presionar este es con solo una vez ahí cambio de vídeo observen muy bien ahora vamos a volver al vídeo anterior presiono este una sola vez ahí nos ha devuelto al vídeo anterior puedo subir el volumen pues voy a dejarlo presionado a ver ahí está subiendo ahí sonó pifit o sea que es el volumen máximo excelente y también pues ya puedo bajar el volumen muy bien y listo eso ha sido todo el día de hoy si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a este grandioso canal me apoyes con un gran like y un comentario muchas gracias por su gran apoyo hasta pronto y